Carlos Esteban es un joven con síndrome de Down, trabajador y muy simpático. Gracias a uno de sus amigos, el doctor Jorge Navarrete, quien es vecino de Xochimilco, es que pudo cumplir su sueño de conocer a Cruz Azul. Los niños con síndrome de Down suelen tener conducta disocial. La no aceptación de normas, las actitudes de provocación y la actitud de oposición hacen muy difícil la relación con el sujeto. Sin embargo, Carlos Esteban se mostró entusiasmado y hasta platicó con Chaco Jiménez y Jorge Benítez, quienes son sus jugadores favoritos. Incluso les dio su número celular para seguir en contacto con ellos. Se fue muy ilusionado y prometiendo regresar, para seguir apoyando a su equipo Cruz Azul.